Llegué, let's go Ahora estoy intentando que al curarlo perfil ya no llego Chicos, duerme Cuando llegues te tengo una sorpresita No estarás en medio molestando Llega, 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 llega Es la única razón por la que te voy a esperar No te vas a quedar por nada más Te espero, estoy aquí Esperándote Tengo que darle un poco de... vale, vale Voy modulando, tengo que darle un poquito de gas Vale No pares, no pares de dar gas No, 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 porque le doy al techo ¿Sabes como me llaman ahí? Me llaman el full gaser Ratorno Espérate, espérate Que llego a la otra cuestión El full gaser ataca de nuevo Hola, hola, ¿qué? ¿qué? Me has puesto Me has puesto un C4 O sea, me lo he pasado Me has puesto un C4 Hombre Estaba aquí Tu capo Tu carrocería Esto es la guerra a Esparta Vámonos, vámonos, vámonos No me choques Vámonos, perra Esto es la guerra a Esparta Hasta la próxima No, Esparta, Esparta Ahora no intentes huir Hasta la próxima Ha hecho volar No se si se ha hecho checkpoint No se si se ha hecho checkpoint Ha hecho volar por los aires Es imbécil, es imbécil Esparta, ¿dónde andas? Yo estoy más adelante, perros ¿Has pasado la prueba de la pared? Claro, easy peasy Más easy que tu madre Bueno, pues hay un imbécil que se deja matar No puedo darle, no puedo darle Uy, que asco Yo he llegado a un trozo en el que creo que no avanzo Espérate que no tengo llanta Me he caído Ah, le he pinchado las ruedas Yo creo que he llegado a un punto de no retorno O algo en el que no avanzo Tampoco voy para atrás, estoy como quieto Estoy en un bucle Esa es Bienvenido a tu vida Estoy en un bucle Estoy en un bucle Estoy en un bucle Le he pasado Estoy en un bucle Estoy en un bucle Te he pasado Yo lo vi al Esparta No le he dado a ninguno de los dos Bro, que asco Pero ni sin querer además Hombre, me hay crack Hasta la próxima ¿Qué? ¿Cómo se explotaba? Ah, era con la G No 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 Se acababa de aparecer Porque explotaba que había dejado la meta Oye Con la de concentración no pasamos, que si se puede, se puede, confía en josepo ¡José! Ahora sí, ahora sí, no, 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 que no se pase ¡Ay, josepo! ¡Josepo, confía en ti! ¡Confía en ti, josepo! ¡Grande, josepo! ¡Josepo es el mejor de mapas del mundo! ¿Qué? ¡Muy, muy! Estoy fuera de tu alcance, bro Estoy aquí, siguiéndote, perra ¡Ah, sí, mierda! No, 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 no ¿A quién le estás tirando cosas? Bueno, y si te dijese que tu coche tiene un C4 pegado Aléjate de mí, es un coche bomba Mike, Mike, Mike No, 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 no Mike ¿Te has explotado solo? ¿Dónde están? No, 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 yo no he explotado, explotaba la bomba, pero yo no he muerto Como me pases te exploto, ¿vale? Estás advertido Puedes quedar segundo o quedar tercero ¡Deja de tirar las granadas, desgraciado! ¡Adiós! ¡Te lo advertí! ¡Te lo advertí! ¡Como explota! ¡Yo no te vi! 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 Me lo habia quitado con un molotov ¿Qué? ¡Esos son hacks! No sé cómo, pero me tiró un molotov explotado el C4 y no me hizo daño No sé por qué No entiendo nada Yo he llegado boca abajo ¿Por qué nunca llego en estas mueldas así? Los éxitos se la cargó contra mí ¡Quítate esa, perro! Toma Jajaja, esto es el checkpoint ¡Hola! ¡Adiós! Si lo he pillado, perra asquerosa Me da igual, ¡adiós! ¡Suscríbete al canal!